Estoy en Rosadito, Baja California. Mi mamá me dejó con mi abuela. Empiezo yo a ver aquí que la vida es un poco más diferente. No me quiero ir, o sea, yo quiero estudiar aquí. Quiero trabajar, quiero ser alguien en la vida. Y pues continúo estudiando. Ahorita estoy estudiando dos licenciaturas. Una en administración de empresas y una en contabilidad. No, bueno. Ahorita en junio me gradué de la primera. Ahorita mi abuela, digo, mi mayor motivación que es ella. Yo le he dicho siempre, no te sientas mal si algún día te dejé cuando era chico. Ahorita no he podido darle nada porque me he dedicado a estudiar. No he podido trabajar. Pero ya vas a titular. Pero ya voy a titular. Entonces, el primer objetivo que tengo es que, pues sí, yo le pido a Dios que me la mantenga. Ahorita viva le digo, manténgase sana. O sea, ya me vas a ver graduada. Que era lo que yo anhelaba en ese entonces. Cuando estaba más pequeño decía, yo quiero que mis dos papás. El día que yo me esté graduando estén conmigo. Mi papá realmente no aguantó. Pero está mi mamá. Entonces, digo, por ella sigo echándole ganas. Entonces, ya un día le digo a mamá, Dios quiera que te guarde todavía unos añitos más. Y ya pueda yo. Para que te vea triunfar. Triunfar y verla a ella también feliz. Y gracias por compartirnos tu historia. Gracias a usted por permitirme platicársela. Yo quiero decirles que esta es la mejor muestra. Que independientemente de donde se nazca o cómo se nazca, es el esfuerzo, el talento, la dedicación. Lo que marca el destino en la vida y no dónde ni cómo nos toca nacer. Adán es la mejor muestra de ello.